¿Qué es la gripe A? En mi opinión, si este fuera un país y hubiera verdadera democracia en este y en otros países, muy probablemente los culpables de este desaguisado, de esta falta de respeto a la autonomía de los pacientes, terminarían en tribunales. No estoy diciendo que tengan mala intención. No estoy diciendo porque yo no creo que haya una confabulación mundial para introducir y hacer negocio, porque además el negocio lo hacemos todos. Respecto a la gripe A, si ahora me están entrevistando, es por la gripe A. Y si no, probablemente yo no tendría este espacio que ahora tengo. Así que todos estamos saliendo beneficiados de la gripe A. También la población que se siente asustada y alguien le protege y así tiene algo de que temer. Hay muchos intereses. Hay una colusión de intereses. Está la colusión de los que producen respiradores. Está la colusión de los que producen anuncios, de los que hacen programas, de los que hacen anuncios para la propaganda. Están los intereses políticos. De la ministra se ha convertido en la más conocida y la más apreciada. O sea que no pensemos solo en la industria farmacéutica. No lo reduzcamos a los malos. Los malos somos todos. O los buenos. Así que yo no creo en esa confabulación mundial. Creo que es peor. Es una colusión de intereses. Porque si hubiese una confabulación mundial y se hubieran reunido en los sótanos de la Organización Mundial de la Salud, podríamos descubrirlo y podríamos, en fin, llamarle la atención. En Estados Unidos, la secretaria de Salud, Sabelius, ya firmó un documento donde quedan con impunidad, o sea, inmunidad política, no será posible pedir responsabilidades ni obtener compensación, ni de los políticos implicados, ni de las compañías farmacéuticas. Esto es una tercera novedad que creo que es muy significativa, puesto que la salud y la vida no la compra el dinero. Pero si la compañía farmacéutica o la persona responsable no está, digamoslo de la otra manera, está dispuesta a compensar económicamente, esto se puede tomar como una garantía de que, bueno, no se prevé que haya una allau, una lut, una lut de denuncias. Si la persona se asegura, ya con documentos objetivos y claros y consultables y públicos, que no será posible denunciarla, nos está retirando una garantía obvia de, bueno, pues que tenga confianza que esta vacuna realmente no realizará efectos secundarios. En relación con la vacuna contra la gripe A, que es un medicamento autorizado, en España no hay ninguna ley que se haya dictado para eximir ni al gobierno ni a las farmacéuticas por los daños derivados de un medicamento autorizado en general. Y por supuesto de la vacuna contra la gripe A, por supuesto que también. En principio, tenemos que estar tranquilos. Todo fabricante, no de medicinas, de coches, de cualquier producto, es responsable del daño producido por el producto o servicio que lanza el mercado. Eso está regulado en la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario. Es un principio básico. Por supuesto, todo producto tiene que ser seguro. Para que un medicamento sea autorizado tiene que pasar por el control de la Agencia Española de Medicamentos, que vela por los intereses generales. Pero si aún así hay algún tipo de daño, no deseado, por supuesto, porque si hubiera el daño y se supiera de antemano, ya no estaríamos hablando de responsabilidad civil, sino quizás responsabilidad penal. Porque el civil es aquel daño que se produce sin querer, de alguna manera. Nadie prevé y nadie desea que se produzca ese daño. Entonces, en esos casos, tanto el fabricante, porque viene regulado en la Ley General de Defensa del Consumidor y Usuario, como el Estado. El Estado también sería responsable si un medicamento autorizado, al final, con resultado de su utilización bien recomendada o bien impuesta, da exactamente igual a un medicamento autorizado, siempre tiene la cobertura del Estado. Porque el Estado tiene la obligación de responder por los daños causados por el funcionamiento anormal del servicio público. Por lo tanto, en esos casos, se podría demandar tanto al fabricante del producto, en este caso al medicamento, como al Estado. Y ya se verían los tribunales de los dos quién es realmente el responsable. Pero en teoría, no habría ninguna duda en que se podría presentar una demanda de reclamación patrimonial contra los dos. Y en cuanto a estos testimonios, pues también recomendarles el visionado de este vídeo breve de nueve minutos, donde la ministra de Sanidad de Polonia, la doctora Kopasz, bueno, pues hace una comparecencia parlamentaria para justificar ante su parlamento, esto es una comparecencia parlamentaria del día 5 de noviembre. Y lo que dijo la ministra en Polonia, en Salud, de Sanidad, fue justificar porque le decían, como es que Polonia no está comprando vacunas como todos los vecinos, como es que no compran, dijo, nuestra asesoría legal ha detectado 20 irregularidades en este documento, que es el documento, el contrato con las compañías farmacéuticas para poder adquirir estas vacunas que supuestamente deberían distribuir en la población. Y el argumento que ya da, y bueno, da bastantes en estos nueve minutos, pero ahora quiero exaltar, cuando nos hablan de eficacia, dice ella, lo mismo que he dicho yo antes, no hay estudios clínicos suficientes que nos permitan conocer esta eficacia y sobre todo la seguridad, no hay estudios suficientes. Y además es altamente sospechoso y además inaceptable, dice ella, que las compañías, a la vez que nos dicen que este medicamento es seguro, nos pretenda hacer firmar un documento donde queden exentas de toda responsabilidad. Sí, en relación con el vídeo que mencionas, efectivamente la ministra de Polonia hace referencia, no lo dice de manera expresa, pero sí deja entrever que hay una serie de efectos legales que impiden al subgobierno firmar un contrato, desconozco el contenido del contrato, por lo tanto no puedo opinar del mismo, pero sí más adelante también deja caer que si los medicamentos son tan seguros, ¿por qué las farmacéuticas desean estar exentas de responsabilidad? Bien, partiendo de la base que estamos en España y que la legislación que conozco es la española, en España, según el Código Civil, artículo 1255, que regula la autonomía de la voluntad, siempre que lo pactado no vaya en contra de la ley, de la moral o de las buenas costumbres. Hay una ley que acabo de citar, General de Defensa del Consumido y Usuario del año 2007, que ya dice que son responsables por la fabricación de un producto, entonces, por lo tanto, un contrato privado no puede modificar una ley. Estaríamos conculcando el principio de soberanía popular, el Parlamento dicta una ley que es de obligado cumplimiento para todos y para todos conlleva que también es para el Estado, y el Estado no puede firmar un documento particular eximiendo el cumplimiento de una ley. Por lo tanto, sin saber el contrato que haya podido firmar, que desconozco si se ha firmado o lo desconozco, por lo tanto, no puedo opinar, si es cierto que de entrada digo que todo aquello que conculque la ley es nulo. Que el 24 de julio, el rey, estando visitando Singapur, firma un documento en que, aunque no esté experimentalmente, ni haya pasado las fases experimentales, por bien mayor, se pondrá a disposición ese tipo de vacuna. Eso inaudito, no vacuna, fármaco, inaudito. En Singapur, en pleno julio. Explico. En ningún momento dice que estén exentos por la autorización de medicamentos autorizados. Dice, para el uso distinto o de medicamentos no autorizados en España. Este artículo en ningún momento es aplicable actualmente a lo que está ocurriendo con la pandemia de la gripe A. En España no se están vacunando con medicamentos que no hayan sido autorizados. Han sido autorizados por la Agencia Europea del Medicamento, por lo tanto, han sido autorizados por un urbanismo público competente también. Entonces, este artículo 24.5 no es aplicable a lo que está pasando. Absoluto, no tiene que crear alarma. Para nada, para nada. Se ocurriría si nos estuvieran vacunando con medicamentos no autorizados o con medicamentos que se utilizaran por un uso distinto inicialmente previsto. Pero no es el caso.